Las Farc hacen bien en aclararle a Colombia si esos bienes, esas tiendas, eran o no eran de ellos. Y mejor haría la Fiscalía General en investigar más profundamente este tema. Porque el compromiso era la entrega de los bienes con destino a la reparación de las víctimas. Y la Corte Constitucional sentó de manera muy clara la premisa. La reincidencia da lugar a la pérdida de los beneficios. Y por reincidencia es seguir en el testaferrato y en el lavado. Delito que se configuraría si en este país esclarece que esos supermercados siguieron en manos de esa organización y no fueron declarados en el inventario de bienes que entregaron en el momento de la desmovilización. Ustedes saben que aparte de todos los programas con Vargas Lleras, no va a ocurrir algo así. Le pondremos la cara a las disidencias de las FARC, al ELN y a todos los grupos criminales de este país con mayor autoridad y decisión. No queremos ver a Colombia ni a Tolima regresando a épocas que aún recordamos de terror, de secuestros, de masacres, de intimidación, de boleteo. Yo no lo voy a permitir. Gracias a todos.